Ay, ven, quédeme, amor Volvió a renacer la llama que un día Esa que con el tiempo el destino extinguió La pasión que creía, solo capricho Resultó ser amor de nunca olvidar Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, que no es capricho Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, que no es capricho Si tú me quieres, nena, te quiero Si tú me adoras, te adoraré Ay, dame, nena, tus dulces besos Que con amor los devolveré Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, que no es capricho Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, amor Ay, ven, quédeme, que no es capricho ¡Gumbaray! Será un amor eterno el que viviremos Juntos tú y yo solitos, así será Unidos de la mano, los dos seguiremos Con ganas escoltadas hasta el altar ¡Ay, ven, quiere mi amor! ¡Ay, ven, quiere mi amor! ¡Ay, ven, quiere mi amor! ¡Que no es capricho! ¡Ay, ven, quiere mi amor! ¡Ay, ven, quiere mi amor! ¡Ay, ven, quiere mi amor! ¡Que no es capricho! Si tú me quieres, nena, te quiero Si tú me adoras, te adoraré ¡Ay, dame, nena, tus dulces besos! Que con amor los devolveré ¡Ay, ven, quiere mi amor! 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 Ay ven quiere mi amor 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 Gracias por ver el video.